Yo quiero de tu cuerpo si tú aceptas las cosas más secretas de tu esencia saber que hacia tu espíritu se llega por el camino ardiente de tu lengua he visto y en tus ojos que la vida te ha tenido por siempre consentida yo he venido hasta aquí porque pedí y me dije a mí mismo esta mujer lo tiene todo tiene de todo para querer he venido hasta aquí viendo tus ojos seguiré por tu falda mis santos no hagamos ningún trato niña mía quédate en mi recuerdo todavía pues yo he visto en tus ojos que la vida que ha tenido por siempre consentida no hagamos no hagamos el dolor entretenido y no no hagamos el dolor no hagamos el dolor o no hagamos el dolor